Coqui Ramírez, por favor, mirá el público, cómo te espera, Coqui. Ay, qué manera de ver gente, por Dios. Qué placer, querido compañero Cristian. Un placer, un placer estar con vos, Coqui, y ya nos vamos preparando para lo que va a suceder en esta noche aquí. Pero mañana, mañana también hacemos la invitación a que vengan las colectividades. Por supuesto, como todos los días. Mañana, ¿quién va a estar, Coqui, aquí? A ver cómo gritan las chicas. ¡Luciano Pereira! Y sí, lo estamos esperando. Luciano Pereira, que también es otra de las figuras convocantes del encuentro de colectividades en nuestra ciudad. Los carteles que ya nos indican la procedencia y un hashtag. Ya están llegando todas las imágenes del país. A ver cómo decís, hashtag. Hashtag. Hashtag Festival País 19. Queremos saber desde dónde nos están mirando. Foto, comentario, lo que ustedes quieran, amigos de toda la Argentina. Gracias, amigos de la Argentina. Gracias, 10 puntos producciones generando la imagen para todo el país con la televisión pública. Indio, te seguimos siempre, gente de Hernando, que ya empiezan a mostrar los primeros carteles. Y sí, porque ya saben que se viene Lucio y se arma la peña a cul. Gente de Córdoba, capital, bienvenidos. Amigos de Córdoba, ¿dónde están? Brazos arriba, aquí, aquí en esta platea, en este sector. Mirá cuánta gente que ya empieza a saludarnos, querida Coqui. Sí, se empiezan a pelear por su lugar porque no se quieren perder al indio, que anda por ahí atrás dando vueltas. Y pueden enviar la foto desde aquí. Los que estén aquí envíen la foto con el hashtag Festival País 19. Claro, pueden comentar qué linda pareja, Cristian y Coqui. Qué belleza, Coqui, estos privilegios que uno se da en el escenario. Saludos a Juli y Gonza. San Nicolás, presente hoy en este escenario. Así es. ¿No me ves diferente? Estás con el poncho. Tengo un poncho porque no sabes lo que se viene. Se viene algo relativo al poncho. ¿Lo vas a presentar en un ratito? Lo voy a presentar yo en un ratito. Y en un ratito también el humorista Adrián Gómez. Para hacernos pasar un muy lindo momento y para divertirnos. Que no es una tarea menor, ¿no? Gracias, Adrián. Me han traído al camarín hablando de este maravilloso festival gastronómico. Todo tipo de comidas. Y ahora sí me toca presentar, por eso tengo mi poncho puesto. Esto se titula Ponchos al Viento. El poncho, una prenda de abrigo que acompaña al gaucho en toda su historia, nos sirve ahora para jugar a las escondidas y también para transformarlo en una carpa salteña y carnavalera. Escondido y zampa carpera en estos ponchos al viento. Presentado por el grupo juvenil del taller de folclore de la agrupación gaucha Padre Buteler. Dirige profesor Raúl Godoy, han venido con hinchada. Y de yapa, los overos, dirigidos por Juan López. Malambo combinado, los overos. Fuerte ese aplauso para recibirlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!